Si pico y yo, te da la voz, esto es para todos los tichocis que en la disco sandurgea, marronea, chau. Me preparo para ir a la disco y nos vamos a sandurgear. Me hace calor, vengo y me visto, ya no puedo esperar. Para la música dije que tú eres que me pueda bailar. Con tu ritmo yo no puedo parar, dale DJ y dame a tu música real. Oye, DJ, y ya que tira en mi ritmo violento. Oye, DJ, cuando te escucho en la disco me siento. Tú le somete, métele, dale que es duro que sin ti no puedo bailar. Y mis amigas tan arrebatan, tu reggaeton la tiene motivada. Dale como DJ en el sol, toma que irá como Benny Blanco. DJ y Adana, Assassin y Metro, con braguero, Blas y DJ chico. Y uno sale como un escenario, como un creepy, un baile único. DJ y David y el DJ negro, cuando arriesgan él y le someto. Cuido, métele como yo, él, fue bien. Mientras me mueva yo no pararé. Métele a la cuina, él, la girl, que le somete al ritmo del reggae. Me preparo, baila y dale a la disco. Y nos vamos lanzando. Me ha citado, vengo y me visto. Ya lo puedo esperar. Suena la música DJ, que tú eres, que me pones a bailar. Con tu ritmo yo no puedo parar. Dale DJ, dame tu música real. Oye tú bailando y bailando, dale tú rozando, yo gozando, dale tú moviendo, yo meñando, dale DJ y en la disco están soltando. Oye tú bailando y bailando, dale tú rozando, yo gozando, dale tú moviendo, yo meñando, dale DJ y en la disco están matando.